¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Rumo Doloresa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alianza 3. En el día que os voy a hacer una mini guía, porque la verdad, habrá mucha gente que se habrá dado cuenta y habrá otra gente porque no se habrá dado cuenta, así que no empegáis lo mío, eso ya lo sabía, ¿vale? Porque esta guía es para toda la gente, si te has dado cuenta, bien por ti, si no te has dado cuenta, este es tu momento. Y antes de nada os quería pedir un ultra favor, y es que voy a intentar subir tres vídeos hoy, ¿vale? Intentar ver los tres porque quiero saber si se ven bien o no. He cambiado la calidad, he cambiado el programa, he cambiado un poco todo, ¿vale? Y necesito vuestra opinión para saber eso, si se ve bien, si no se ve bien, etc. Así que, si me podéis hacer ese favor, ya os digo, aunque no os guste el juego, simplemente verlo un ratillo, aunque sea pasarlo un poco por delante para tal, pero en estos tres vídeos es muy importante que me comentéis qué tal lo veis, ¿vale? Este incluido y otros dos vídeos que va a ir más hoy, ¿vale? Y el truco que vamos a ver, sobre todo, se ve con estos cuatro personajes, ¿vale? Hay más personajes en los que se nota esta diferencia, pero sobre todo en Lobezno, Mariposa Mental, Black Panther y Rondador Nocturno. Por cierto, aquí voy a hacer hincapié en el español, ¿por qué es Rondador Nocturno y no es Nightcrawler cuando este hombre es Black Panther y no es Pantera Negra, ¿vale? Y esta es Mariposa Mental en vez de ser Psylocke, y este es Lobezno en vez de ser Wolverine, ¿vale? Y por cierto, ¿por qué este hombre lo tengo sin skin? Porque que me diga alguien absolutamente en este planeta que le guste, esta skin color mierda. O sea, que parece que se ha cogido el traje y se limpia el culo con él, ¿vale? Lo que pasa es que esperemos... Oye, espérate que se lo he puesto, tú. Que voy y se lo pongo. Romeo, por favor, por favor, por favor, te lo pido. Sí que es el original, sí que siempre has dicho el original, Romeo, ya. Pero es que es horrible, es que es verdaderamente feísimo el traje. Vale, voy a ver, mira, Contramisterio y Dos Jefes, a ver si esta no es de sinergia. No, no es de sinergia, mira, esta me vale, para enseñaros lo que os quiero enseñar. Para enseñaros lo que os quiero enseñar. Romeo, qué buen comentario tienes, qué fluido, qué variedad de palabras, lo sé. Soy la única persona que combina mostrar con mostrar, ¿sabes? Y te lo rimo. Yo te muestro lo que te muestro. Toma, rima. Madre de mi Dios y del amor hermoso. Estoy cansado, estas horas estoy grabando un poco más tarde de lo normal y ya estoy cansado. Yo tenía que haberlo hecho tan tarde, compañeros. Pero bueno, vamos al lío, tío. Y os lo voy a enseñar. Es que verdaderamente vas a decir, ¿pero en serio que esto es así? Y la verdad, sí, es así. Quizá, a ver, tenía que haber elegido otro. Pero mira, fijaros de daño a base. 4.000, 5.000, 4.000, 3.000, tal, 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 vale. Ojo antes de que le terminen de hacer el daño. Habéis visto que lo hacemos 3.000, 3.000 y pico, etcétera, ¿no? 3.000 y pico, pero ahora a ver, vamos a recuperar la resistencia. Pero ahora vamos a dejarle que se le recargue. Fijaros en el daño ahora. 11.000, la caída a ese. Vale, cae en 5.000, en 5.000. 5.800, 6.000 casi. Con el que más se nota es este. Esto sí que es una salvajada. Esto sí que es verdaderamente, os voy a decir, Romeo. Mira, a ver. Bueno, espérame, no lo he cargado. Si saltamos y pegamos, en el 90% de las casas, hacemos mucho, mucho más daño. Mira. 3.000, 3.000, 1.000 y pico. Vamos a saltar. Hemos llegado a los 10.000, por ahí. 4.000, 4.000 y pico. Pero es que fijaros, en nadie menos... 9.000 le ha caído por ahí. Míos, eh, míos. No de los otros. 5.000, 4.000... Y es que le caen a una velocidad fijada. O sea, aquí le caen muchos números, ¿vale? Pero es que si saltamos... Y ya si usamos el... ¿Ves? 9.000 le acaban de caer por ahí. En el primer golpe. Es que es brutal. 10.000 le ha caído ahí. Pero bueno, eso ha sido... ¿Ves? 9.000. Es que le caen de base mucho más. Porque le pegamos aquí 5.000. Y es que lo vuelvo a decir lo mismo. Una verdadera... Es que es el doble, o sea... Bueno, vamos a cargarlo. Que ya me estoy cargando de estos. Es que verdaderamente es una bobada. Pero es que muchos personajes... Claro, si tú le subes el daño... La fuerza, ¿vale? Que es el daño base. Vais a ver que la diferencia va a ser todavía mayor. Voy a seguir un poquito por la misión mientras os lo termino de explicar. Y es que... Es una bobada. Es que en serio. En serio que cuando lo ves dices... Bueno, en serio que piensas tú que... Es que funciona, compañeros. Es que verdaderamente estáis viendo que funciona. Bueno, le acaba de caer un crítico de 14.000 más rico. Le acaba de caer un crítico. Pero es que los otros estáis viendo que es un daño base. Que es el daño que le hacemos... Porque sí, ¿sabes? Mira, le acaba de caer otros 9.000. Muy sabrosos. Y ahora vamos a meter el outtick. Es que es una bobada. Pero los personajes estos que van a físico... Si tú le potencias la fuerza... ¿Vais a ver unos destrozos? Es que en este caso... Ha sido... En lo vendo se ha notado un poquito menos. Porque tampoco lo tengo tanto a fuerza. ¿Vale? Pero en... En Black Panther os lo voy a enseñar. Que aún no lo tengo... A Black Panther lo tengo más a fuerza. Y a lo vendo a... A golpe con poderes, me parece. Pero es que ya os digo. Es que... Pero... Pero si es que duplicáis el daño. ¿Veis? Es que a este lo tengo a fuerza. ¿Vale? Todo esto es a fuerza. Vale, golpe básico, etc. Y lo vendo lo tengo a poderes. ¿Veis? Que la agrega hielo, etc. Y lo demás va influyendo... Influenciado al hielo. Pero es que daros cuenta. Si tú lo llevamos a este personaje así. ¿Vale? Y saltamos y pegamos. Pero si es que vamos a meter unas tortas a una velocidad también impresionante. Y es que hemos duplicado el daño. Ojo, no estamos diciendo que hagamos un poco de daño más. Hemos duplicado el daño. Claro, ¿qué pasa? Si esto fuera mayor. Si tuviera los cuatro así. ¿Vale? El daño que puede ser. ¿Por cuatro? O sea... Pensároslo, compañeros. Y de verdad hacer la prueba. Porque merece mucho, mucho la pena. Espero que de verdad os haya gustado. Es importantísimo, por favor, que me dejéis vuestras valoraciones de cómo se ve. Aparte de que si queréis que os enseñe más curiosidades. Por cierto, no he sacado el tarjeta. ¿No es todavía? Me faltan aquí pinceles por hacer. ¡Uh, qué curioso! Pues mira, ya tengo cosas que hacer. Ya que entonces... Espero que os haya gustado. Si es así, no des a andar de ito arriba. Ahí me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Si tenéis un amigo muy, muy guay. Que digáis, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Aguur, perur!